Top 10 canciones del 2023 en YouTube Y yo pensando así decirte que me queda un por ciento Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé I can buy myself flowers Write my name in the sand Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Quiere volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Dándole like a la foto mía